En el episodio de hoy nos sumergiremos en uno de los casos más escalofriantes y perturbadores jamás ocurridos en el día de Halloween. El caso de la familia Lisk ha dejado una marca indeleble en la historia de Ohio y en la mente de quienes han oído hablar de él. Este enigmático suceso no solo sorprendió la brutalidad del crimen, sino también por la relación cercana que el perpretador tenía con las víctimas. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para apoyarme a seguir subiendo videos. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo en pantalla en la descripción. Y ahora sí, empecemos con el caso de hoy. La familia Lisk vivía en Martin, Ohio. Esta zona es una comunidad muy pequeña y remota en el condado de Ottawa y era muy cercano a la autopista. Y en una de estas casas es donde residía la familia Lisk. La cual estaba integrada por William Lisk, Susan Lisk, Derek Griffin, Devon Griffin y William J. Lisk Jr. No hay mucha información de la familia, pero se sabe que William, el padre, nació en 1957 y se casó con Susan Griffin en el 2001. Fue un veterano de guerra que gestionaba los residuos de la basura. Fue un padre cariñoso y amoroso. Al casarse con Susan, se convirtió en el padrastro de los hijos de ella, Derek y Devon. Susan nació en el 64 y en su primer matrimonio tuvo a sus dos hijas y luego a los años se casó con William. Ella pertenecía a la iglesia evangélica. Disfrutaba de pasar tiempo en familia como acampar y la casa. En el día de los hechos, en la festividad de Halloween, Devon se encontraba preparándose temprano para ir a la iglesia. Como de costumbre, primero fue a casa de su madre y volvió sobre las 9 y media a casa de su padre. Y se cruzó con BJ antes de ir a la iglesia. Devon, esta vez lo notó más feliz de lo normal, ya que era un chico muy retraído y estaba normalmente triste. Devon pensó que estaría de buen humor, ya que el día anterior fue con su padre a casar y tuvieron una fiesta de Halloween. Por lo que pensó que esto le habría acercado a su padre, ya que no tenían una buena relación. Devon tardó más de lo usual en regresar a la iglesia. Y llegó por la tarde a su casa de su padre. Entró a casa, empezó a jugar a videojuegos y se le hizo extraño que por la mañana todo estaba muy silencioso. Al igual que en ese momento, nadie lo había recibido al llegar de la iglesia. Empezó a buscar a su familia y la situación era muy extraña, ya que sus padres nunca seguirían sin avisarle. Por lo que subió a su habitación a ver si seguían durmiendo en su cama. Al entrar, comprobó que ellos estaban en su cama, supuestamente durmiendo. Y tenían el edredón por encima de la cabeza, pero podía ver el pie de su madre que sobresalía. Al intentar despertarlos, no respondían y no se movían. Le sacó el edredón y pudo ver que la almohada donde estaba su madre, estaba completamente llena de sangre. Primero pensó que era una broma pesada, pero minutos después se dio cuenta de la realidad de que estaban muertos. Salió totalmente aterrado de su casa y primeramente llamó a su tía. Y esta fue la que finalmente llamó a la policía. Devon se encontraba totalmente en shock por la situación. Aunque podéis pensar que este fue el culpable, esto realmente no fue así, ya que se comprobó que realmente siempre se encontró en la iglesia. Su tía fue la que dijo que el posible responsable pudo haber sido DJ, ya que tenía muchos problemas de agresiones con la familia. La policía, al entrar a la casa para realizar las investigaciones, también se encontró a Derek muerto en su habitación. Y Derek estaba acurrucado en su cama, totalmente tapado, asesinado. Se vio también que Susan fue abusada sexualmente. Intentaron buscar el arma del crimen en el lago de la zona, pero no fue encontrada. Y ni los perros que utilizaba la policía tampoco pudo encontrarla. Los vecinos declararon que sobre las 6 de la mañana escucharon unos disparos. E incluso el trabajo de Derek llamó a su casa sin conseguir respuesta, ya que no se habían presentado a trabajar. Así que los asesinatos pudieron haberse realizado sobre esa hora. El principal sospechoso era BJ, ya que no se encontraba por ningún lado. Y aparte faltaba un coche que pertenecía a la familia. Fue buscado insistentemente para poder interrogarle y fue encontrado cerca de una cabaña que pertenecía a un pariente. Esta cabaña fue la misma en la que había ido con su padre el día anterior. Y allí mismo fue encontrado el coche en la que faltaba en la casa de la familia. Fue arrestado y llevaba a comisaría sin ponerle ninguna resistencia. Empezaron a revisar el lugar y el coche que BJ utilizaba en ese momento para poder encontrar pruebas en su cuenta. Por los momentos solo había sido acusado de un asesinato, lo cual era suficiente para retenerlo hasta que el caso pudiera ser presentado hasta un jurado. La policía tenía conocimiento de la salud mental de BJ, por lo que decidieron ponerle una camisa especial. Pero esto no resultó como esperaban, ya que BJ se resistió al intentar ponérsela y agredió a un oficial. El cual también tuvo que ser ayudado por otro oficial para ponerle la camisa. Para este momento os preguntaréis las razones por las cuales BJ cometió estos actos y realmente no se sabe la razón exacta por la que lo hizo. Lo que sí sabemos es que BJ tenía antecedentes de violencia contra su familia, a pesar de ser un chico muy retraído. La policía tuvo que ir varias veces por los disturbios que esto ocasionaba. En una de estas ocasiones fueron porque BJ amenazó con hacerse daño y resultó en agredir a otro policía. En otra ocasión BJ agredió a su madrastra golpeándola muy fuerte en el pecho. Dos meses después, Susan tuvo que denunciar a BJ por agresión al volverla a golpear en la cabeza con una taza y por robar su coche. Pero este caso fue retirado ya que lo declararon incompetente para ser juzgado. Y a pesar de esto BJ siguió agrediendo a Susan, pero su padre quiso seguir ayudando a su hijo. Pero esto no tuvo resultados positivos. BJ incluso llegó a ser internado por el trastorno esquizofrénico de tipo bipolar. En noviembre del 2010, BJ fue acusado de seis cargos de homicidio agravado. Dos por cada víctima. BJ se declaró inocente en ese momento y tuvo una fianza de 3 millones de dólares. Luego de varias pruebas, fue declarado competente para poder ser juzgado. Y en agosto, meses después, fue finalmente juzgado y BJ finalmente aclaró que era culpable de tres cargos de homicidio agravado para evitar la pena de muerte. Se disculpó de sus acciones, culpó a su enfermedad y a Satanás. ¡Suscríbete al canal!